Hola, mi nombre es Luz Mireya Martínez, soy de Viña del Mar, Chile y hoy día quiero enseñarles otro reciclaje de las hojas que a veces pillan por ahí de las palmeras. Yo no sé realmente si esto es de una hoja o no, pero siempre hay, esto cae de las palmeras. Entonces, ahora para hacer esta manualidad yo les voy a explicar qué es lo que vamos a necesitar. Primero una tijera, yo en este caso uso una tijera de podar, también otra tijera más sencilla, alicates o pinzas de punta redonda o de aprete, también las argollitas, los ganchitos para aros o aretes, distintos tipos de pinturas. Yo aquí voy a mostrar, estas son pinturas de relieve, hay distintas marcas. También pueden ser esmaltes de uñas, comunes y corrientes, o tal vez los armantes de uñas de tubo. Que trabajar con esto es muy fácil porque el trazo queda muy fino. Y lo más importante, también se puede trabajar con pinturas acrílicas. Yo, es esto, es el sellante. Podemos trabajar con cualquier pintura, pero lo más importante es aplicarle el sellante para que después no se nos salga con el agua. El vitral que se ocupa para vidrios. Ahora, yo qué les voy a mostrar acá. Con esto, yo corto algunos trozos. Nosotros podemos hacer aretes de la forma que queramos y del tamaño que queramos. Ahora, siempre van a haber personas para todos los gustos. Como tantas figuras geométricas existen, nosotros podemos trabajar con eso. Entonces, les voy a mostrar. Esto es muy fácil modelarlo. Yo aquí tengo unas figuras circulares. Otra cosa que también uno necesita es, yo en este caso uso esto que es de costura para hacer un orificio aquí. Entonces, luego que le hacemos el orificio, yo siempre voy usando distintas herramientas, distintas cosas que a veces uno las va adaptando porque esto en realidad es de costura para hacer el orificio. Esto no es un material muy duro de trabajar. Se puede hacer fácilmente. Ahora, yo lo que a veces hago con esto siempre limpiar un poco por detrás también, a veces lleva su restito y le ponemos la argollita. Ahora, esto es muy muy fácil de hacer. Ahora, hay distintos tipos de argollas y hay algunas que se pueden manipular con las manos. Estas que compré son un poquito más duras y necesito tener dos alicates o dos pinzas para poder manipularlas. Pero hay algunas que son facilísimas y importantes. Esta, por ejemplo, de hecho, es más gruesa que otras que he comprado. Entonces, le colocamos el ganchito y lo cerramos. Hay algunas, como les digo, si ustedes han visto ya otros videos en donde yo he hecho arietes que se pueden manipular con las manos. Esta es un poco más gruesa, es más dura de manipular. Entonces, por eso hay que tener dos. Yo igual intenté abrirla con un solo y no pude. Entonces hay que tener dos alicates aquí para poder jalar una para un lado y otra para el otro. Ahí. Una vez que le hemos puesto los ganchitos, ya nosotros vamos a ver de qué manera lo pintamos. Hay tantas formas como a uno la cabeza le dé. Entonces, una vez ya ahí podemos buscar colores que armonicen o colores que contrasten. Yo voy a ver aquí un sistema. Les voy a mostrar cómo yo a veces pinto. Aquí le voy a hacer una flor. Sí, a veces pueden ser varias flores pequeñitas. Ahí. Así. Ahora las pinturas de relieve generalmente tienden a apretarse. Yo uso un alfiler para ir despejándole la punta. Pero siempre yo enseño estas cosas porque uno no debe ir inmediatamente a la superficie donde nosotros estamos trabajando. Probar cómo va a salir la pintura en otra superficie. Ahora, lo que tiene la pintura de relieve es que se seca rápido y los días que hace calor, con mayor razón se seca rápido. Entonces hay que evitar dejarla destapada para que no se nos seque qué es lo que me pasó de aquí. Pasa eso. Qué bueno que haya pasado en pantalla porque para que se den cuenta que son cosas que suceden, que pasan. Ya. Ahí está. Ahí está saliendo el trazo ya como corresponde. Son cosas que pasan normalmente. Y siempre la gente se queda con la idea de que los que trabajamos en esto a todos nos sale siempre perfecto y no es así. Es que tú puedes hacerlo y yo no. Todos podemos hacerlo. A todos nos van a pasar situaciones agradables y desagradables cuando trabajamos con nuestras manos. Igual que cuando intentamos venderlas. Yo estoy haciendo una secuencia de videos donde estoy diciendo, aprendan a hacer distintos tipos de aretes, trabajen con eso, vivan de eso y díganle chau al jefe. Ya. No es un camino fácil, no es una opción fácil la que yo les estoy dando, pero se puede hacer. Entonces ahora voy a buscar otro color pétalo para hacerle un contraste. Puede ser blanco, puede ser rosado también. Voy a tomar en este momento. Ya. Hay distintas opciones. Entonces, ¿qué hago yo? Le coloco una pinta en en cada pétalo. Una pinta por cada pétalo y después con una brocheta vamos arrastrando la pintura desde la orilla hacia el centro. Y vamos mezclando un poco el rojo con el blanco. Y de esta manera vamos dando una sensación de flor bicolor. Ya. Podemos marcar un poco más. Así. Vamos arrastrando. Voy a ver la mejor forma de poder mostrarles cómo lo estoy haciendo. Arrastrando un poquito la pintura que está en el borde hacia el centro. Tratando de tomar un poco del color que hemos puesto en la orilla. Y lo vamos mezclando con el blanco. Ahí. Ahora, como esto se va secando rápido, yo trato de irle colocando una gota en la medida de esta. En este frasco ya me queda poco, por eso me cuesta sacarlo. Yo siempre aprovecho todos los recursos hasta el final. Puedo colocarle ahí una pintita. Ahí vamos a colocarle una pinta. Esta parte como uno la coloque acá, mayormente no importa como después uno lo arrastra. Ahí. Podemos intensificar un poco más el color blanco por acá. Ahí. Después sí para arrastrar es importante tener limpia la brocheta. Ahí. Vamos arrastrando siempre desde la orilla al centro. Y ahí ya después le tenemos que dar un tiempo de secado. Antes de aplicarle cualquier otra cosa, esto tiene que estar bien seco. Yo, como hago varias cosas, siempre dejo pasar unas tres o cuatro horas antes de aplicarle un sellante. Ya. Entonces, ahí. Y después marco de nuevo un puntito al medio. Lo dejo así. Ya. Y ahí lo dejo para secar. Lo voy a colgar acá, en un cordelito cualquiera. Yo acá lo dejo colgado hasta que se me seque. Ahora, una vez que tenemos listo eso, yo voy a mostrar el siguiente paso en estos que ya están secos, que son, ya son, estos los armé ayer, entonces le voy a aplicar el sellante, que es súper importante. Cuando nosotros hacemos un par de aros, ya, en este caso, por ejemplo, que yo los hice solamente en el centro del aro, lo sello por arriba, pero si en algún momento yo hago un par de aros en donde he puesto la flor bien apegada a la orilla, uno tiene que sellar el borde, esta parte de acá, para evitar que por ahí se vaya a empezar a descascarar a los cepeles. Ya. Y ahora una cosa que es importante, cuando hay superficies que son muy suaves, uno no debe colocar mucho sellante porque si no se va a notar la, cuando se corre. Ya. Si uno que, si queremos que quede como más doble, esperamos a que se seque y le damos una segunda mano. Ya. Si no es necesario, con una mano basta. Ya. Ahí vamos aplicándole el sellante sin exceso, porque el exceso le va a chorrear y le va a quedar marcada la gota. Ya. Entonces, cuando son superficies que son muy absorbentes, ahí podemos aplicar un poquitito más abundantemente, pero cuando la superficie es suave, no. Hay que aplicar poquito. ¿Ve? Y ahí tenemos ya nuestro arete exterminado. Ya. Mostrar lo que yo tengo previamente. Estos ya están secos, yo los puedo topar. Están hechos de antes. Les recuerdo mi blog, que hasta el momento no lo he mencionado. Subí fotos nuevas, que es www.reciclartechile.blogspot.com. Ya. Tengo nuevos videos. Ahí también subí unas fotos de cómo hago aretes con distintos tipos de botellas plásticas. Los invito a ver. Ya. Que no voy a hacer videos con ellos, así que vayan a ver las fotos que hay allí. Ya. Los esperamos. Los veo en un siguiente tutorial. Chao.